Vamos a escuchar cuál es el importante comunicado de Alexander de Gente de Zona. Estamos en vivo, son exactamente las 7 y 5 aquí en Panamá, 8 y 5 allá en Miami. Así que vamos a enterarnos, vamos a enterarnos qué es lo que dice él, qué es lo tan importante que va a hablar. Al parecer la presión mediática que en estos momentos se encuentra el artista sobre la polémica sobre la llegada de su hija a los Estados Unidos puede ser que lo haya llevado a él a romper el silencio y hacer un esfuerzo porque él no puede hablar, él tiene que estar en un reposo total. Buenas noches. ¿Puedes hablar? Buenas noches mi gente, conétense. Tienes la misma voz, eh. Que ya estamos aquí como lo había anunciado. Hable igual, habla igual. Buenas noches, Michael, Gwendoline, está Fran, está Niddy, está Leoka, está Mari. Mi gente, eh. Somos 900. Vamos por 900. Yo compartan. Aquí en YouTube somos 1.300. Ustedes saben que yo cuando empiezo mi... En YouTube somos 1.300. Mi directa, que no acostumbro a hacer muchas directas, no sé cuándo tengo necesidad de informar algo a los seguidores de Gente de Zona, a los seguidores de Alexander en especial. Cuando tengo que dar alguna información bien interesante, quiero saber si me escuchan todos ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Estás en vivo? ¿Te escuchamos? Me encanta. Creo que las redes sociales se crearon con un objetivo y yo creo que yo utilizo de las redes sociales la parte positiva, lo que me interesa y para lo bueno que sirve. Y en este caso es para comunicar. Voy a empezar. Lo primero que quería expresar en esta directa era primero darle las gracias a todas las miles y miles de personas. A todas las miles y miles de personas porque fueron muchas que se preocuparon por mis amigos. Me escribieron por todos lados. Hubo un momento en que no pude responderle a todos porque eran demasiado. Dice que a veces cuando uno se encuentra en peligro es cuando uno se encuentra cuando las personas realmente lo quieren. Y creo que me pasó, lo viví y lo disfruté. Creo que estoy muy, pero muy bien agradecido de todas aquellas personas que se preocuparon por mi salud, que se preocuparon por mi operación, que se preocuparon días después en el hospital. Todos los que me enviaron todos sus regalos, su pronta recuperación. Creo que es válido que yo les mande todo mi agradecimiento de todo corazón. Estoy muy agradecido de todas estas miles de personas, millones de personas que se comunicaron de todas partes del mundo para saber de la salud de Alexander. Para la gente mía, siento comunicarles y decirles que estoy bien con el favor de Dios. A la gente que no son mía, siento decirte que están muy jodidos porque estoy súper bien. Salí súper bien de la operación, salí súper bien. Les voy a explicar qué era lo que tenía. Yo hace mucho tiempo, desde mi carrera, desde que cantaba El animal, todas estas canciones de que estaba con Jacob Forer, no es menos cierto que yo de por sí tengo una voz bien ronca, mi voz no es una voz fina, no es una voz bien aguda. Pero yo empecé a notar que de un tiempo para acá la voz mía como se me fue poniendo un poco más ronca y empecé a presentar un problema en la respiración. Un problema donde yo hablaba y se sentía la respiración mía un poco fuerte y yo me empecé a preocupar por esto. Sospeché por un momento que era una arnea de sueño lo que tenía y dije, bueno, voy a esperar a ti un poco más adelante para revisarme y quizás resolver este problema que tengo cuando estoy durmiendo, que me ahogo un poco por la respiración. ¿Igual que un ojito? Y resulta ser que yo empecé a presentar, se me inflama la garganta cuando yo estuve en Dominicana, que fui a visitar a un amigo mío, no sé si publiqué, en Casa de Campo, estuve en un pari, una fiesta, un cumpleaños de un gran amigo que me invitó. Allí, relativamente, como siempre, Alexander hizo su gran party, su gran fiesta, me divertí muchísimo. Pero al tercer día me empecé a sentir mal, me empezó a abrir la garganta mucho y vine para Miami y empecé a hacerme un tratamiento para la inflamación. Fui a ver a mi médico, Orlando Rodríguez, el cual le agradezco muchísimo, a mi médico de cabecera aquí en los Estados Unidos. Y me puso un tratamiento, en este tratamiento empecé a tomar la pastilla siete días consecutivos, los antibióticos, porque yo tenía un concierto el día dos en Miami. Mejoró un poco, se hizo el concierto, en el concierto no estaba 100% recuperado de la ronquera, pero hizo un gran esfuerzo y salió el concierto. Días después del concierto se me siguió la inflamación, me empecé a sentir un poco mal, tuve la sospecha de que a lo mejor, bueno, me duele la garganta, me duele un poco la cabeza, no sé, a lo mejor tengo COVID. Déjame ver, porque no es posible, yo hice el tratamiento, como me indicó el médico, pero déjame ver qué es lo que pasa. Fui y me realizó una prueba de COVID y cuando le dije al médico que yo quería que revisara mi garganta que yo tenía, porque yo me sentía una molestia, entonces cuando revisaron presentaba un pólipo, un pólipo gigante en la garganta, en las cuerdas vocales y daba las cuerdas vocales. Para los que no saben qué cosa es un pólipo, pueden googlear en internet y se van a dar cuenta que cosa es un pólipo en las cuerdas vocales. Automáticamente fui sometido a una operación bajo la anestesia general, pero una operación la cual fue rápida, duré casi 45 minutos en el salón, con el favor de Dios salí bien, todavía estoy en recuperación, yo como ustedes saben andaba por una pizarra, llevo casi 10 días, no sé cuántos días sin poder conversar, hasta que fui a donde estaba el médico y me dio la oportunidad entonces de poder hablar y todavía estar de reposo lo que queda prácticamente del mes. Así que en la parte de la salud estamos perfectamente bien, ya mejoramos, estamos tranquilos, estamos de reposo. como siempre vi varios anuncios de personas que al final acostumbran a comunicar las cosas como son, yo en ningún momento mi voz corrió peligro, en ningún momento, en ningún momento yo me iba a quedar sin voz, en ningún momento me iba a quedar mudo, simplemente una opción con un pólipo en la alcantar, la cantante Adele y muchos cantantes han padecido de esto, esto no es nada nuevo, es algo que presenta las personas y los cantantes cuando llevan mucho tiempo de carrera y cuando han trabajado y han tenido desgaste en su voz ya sea por el abuso, ya sea porque le salió Compartan que estamos en vivo y estamos enlazados con la señal de Alexander. Pasé por este mal rato con el favor de Dios estoy bien me estoy recuperando y ya estoy listo para mis próximos compromisos para este mes, ya empezamos a trabajar, ya vamos a estar, mi gente después les voy a dar la cartelera de donde empezamos. Aproveché todo este tiempo aquí en la casa con toda mi familia, con mi mamá que vino, con mis hijos y con mi pizarra que fue la que me ayudó a comunicarme con ustedes durante todo este tiempo, así que les mando un beso y estoy súper, súper agradecido. Con la bendición grande, con mi recuperación, con esto me sometí ya que estaba tranquilo aquí en la casa, me puse en función de organizar varias cosas aquí, de organizar el lanzamiento del disco y todas estas cosas. Es decir, quería hablar del tema y ser breve, pero bueno, explicarles realmente cuál era el problema. La otra parte que quería comunicarles a ustedes hoy, vi una publicación, he visto varios youtubers, he visto varias personas hablando, dialogando, dando su opinión sobre el tema de la situación de mi hija. estoy súper feliz, muy feliz, creo que Dios me dio la oportunidad, Dios escucha, Dios sabe lo que hace, Dios es muy grande y creo que tuve la oportunidad de esta vez de ser bendecido y que Dios me diera la bendición de poder tener a mi hija mayor aquí. Lo que quería aclararle, yo no soy de mucho aclarar las cosas, no me interesa para nada el criterio de personas cuales sé que existen y que uno no es moneda de oro para darle bien a todo el mundo. Pienso que las redes sociales tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Pero que sí quería aclararle a todas las personas que estaban un poco que no sé, dando su opinión o quizás no estaban de acuerdo. Para más conocimiento les voy a dejar bien claro que yo le hice una reclamación a mi hija hace seis años, el tiempo que yo en Estados Unidos cuando yo llegué a este país que yo obtuve mi residencia. Yo lo primero que hice fue ponerle una reclamación a mi hija. Yo le puse una reclamación a mi hija como lo normal que hace todos los Estados Unidos y como cada persona normal tuve que esperar estos seis años grandes para poder aceptar para que el gobierno de los Estados Unidos me aceptara la reunificación familiar. Aquí nada fue porque yo lo gestioné ni nada por el estilo. Luego de aquello de que yo pongo esta reclamación hace seis años seis años la reclamación esperé pacientemente y tuve la oportunidad entonces de 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 realizar pasó el tiempo y y quiero aclararle a todo el mundo que el trámite que yo hice con mi hija fue un trámite normal una reclamación normal como hace cualquiera que aquí en los Estados Unidos a lo que voy sobre lo que vi más o menos que estaban comentando porque escuché varios comentarios sobre el agradecimiento que yo di en el post mío en el post mío lo único que quise decir es que lo primero yo estoy en contra cien por ciento de que las familias estén separadas y como muchos abogados por ahí por decir de que bueno era mejor el caso de la hija Alexander no era la prioridad pero no sé hay otros casos mucho más importantes y sin embargo la oficina de del senador no sé o Alexander le sacaron la hija de Cuba porque cantó patria y vida y porque es cantante es famoso creo quiero que aclararles a todos que esto no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con eso que mis agradecimientos fueron porque estas personas que yo estoy mencionando Carlucho Luisón Iván de Univista Bernie Navarro que muchos deben conocerlo y la oficina del del senador Marco Rubio es que fueron personas que estuvieron al tanto de todo el movimiento y de toda la preocupación que yo tenía desde la hora en punto de que salió la canción patria y vida y desde que yo grité abajo de la dictadura y por eso es que yo le agradezco a todas estas personas en mi post porque luego después de yo gritar abajo de la dictadura después de yo cambiar mi manera de pensar mi forma mi orientación sobre mi orientación política sobre la situación de Cuba todas estas personas se preocuparon por mí y yo creo que en este momento tan bonito que ella había tenido la oportunidad de sacar a mi hija de Cuba y traerla aquí a Estados Unidos se merecían un agradecimiento público sobre de mi parte sobre lo que oí más o menos no sé algunos youtubers hablando yo estoy muy a favor de la reunificación familiar te juro que se me hubiese tocado chocar con un caso de esto de que personas que llevan años pidiendo visas humanitarias visas para la reunión de su familia creo que me pongo en su lugar también y creo que todas estas personas estamos ahogando porque todos resuelvan el problema que más quisiera yo de que todos los cubanos que estén separados de su familia estuvieran juntos pero yo y es una gestión normal como cualquier padre que está preocupado por su hija y quiere estar con ella yo en ningún momento estoy expresando a la gente como que estoy en contra de que no porque si tú si yo primero la oficina del senador Marco Rubio simplemente cuando yo se dio mi situación ellos simplemente se preocuparon por mí y se preocuparon por mi hija por eso lo voy a decir porque había algo que no había comentado que no lo había contado a ustedes pero si ustedes no saben yo recibí aquí en mi casa a varios oficiales del FBI del FBI donde me comunicaron a mí de que el gobierno de Cuba estaba planificando un secuestro en mi contra fuera de los Estados Unidos en países como Colombia Venezuela Panamá países donde ellos tuvieran como decirte tentáculos para para el gobierno de esos países al suceder esto yo me preocupé mucho y se lo estoy comunicando para que lo sepan no se lo había comunicado antes porque mi hija todavía no estaba en los Estados Unidos pero yo creo que que lo deben saber al yo recibir estas amenazas precisamente ahora estoy tomando unas medidas a las horas de viajar con un equipo de seguridad grande estoy en mi casa he reforzado la seguridad de mi casa he reforzado el equipo de seguridad debido a estas amenazas y a raíz de estas amenazas yo me puse un poco más nervioso y con el favor de Dios tuve la oportunidad entonces que llegara la entrevista de mi hija donde yo fui a buscar a mi hija y por eso estamos aquí es decir que todo ha sido normal estoy súper a favor de que todas las personas todas 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 se reunifiquen aquí no se hizo esta gestión porque yo vaya cantando patria vida aquí no se hizo esta gestión porque yo sea famoso aquí no se hizo esta gestión porque yo moví ningún ningún ninguna relación mi hija simplemente los amigos míos estas personas estuvieron conmigo en todo este proceso y por eso les quise agradecer eso es lo otro tuve también escuchando que no voy a mencionar el nombre de ningún youtuber aquí porque al final porque al final no le voy a aportar a nadie porque al final cada cual tiene lo que se merece y tiene lo que lucha también escuché por ahí otro que no porque nada más hizo una cancioncita patria vida siento decirte que la canción patria vida a mí cuando las personas se refieren o este tipo de youtubers se refieren a la cancioncita porque eso es una cancioncita yo creo que esta cancioncita si tú supieras el significado que tiene para mí y el significado que tiene para todas las personas que estuvimos en la canción y el significado que tiene para todos los cubanos que la sienten y que le ha dado aliento para por lo menos tener una esperanza de luchar contra la dictadura creo que una expresión como la que puede decir cualquier persona de esta convocacioncita creo que esa está de más creo que es tu criterio te lo voy a respetar pero yo no estoy mirando el criterio de nadie yo estoy mirando el efecto que tuvo la canción que es más importante que yo que es más importante que lo que yo pienso que es más importante que todo sino el efecto de la canción es lo que es importante pero bueno yo no soy de entrar en particularidades porque yo tengo tanta felicidad tengo tantas cosas que celebrar y tengo tantas cosas que continuar haciendo por ejemplo seguir luchando contra por la libertad por la represión luchar porque todas estas cosas terminen en mi país pero bueno quería decir no es nada de lo que puedan comentar por ahí de que yo como todo un padre también que es de la mija y ojalá todos los padres que están separados de sus hijos puedan tenerlos cerca pronto pero bueno la gente son a su manera y solamente quería dejar claro que yo yo no soy ningún líder político yo no soy ningún activista político yo simplemente soy un artista que cambió su manera de pensar que se dio cuenta que en un momento determinado estuvo equivocado y que en un momento le toca ponerse una novena por la libertad de Cuba simplemente eso a los que siguen hablando que si yo saludo al presidente que si yo un momento que si yo que si yo que si yo que si yo otro más el mismo discurso que seguimos escuchando desde un principio y otro y yo creo que está bien claro lo que quiero lo que digo y de la manera que me proyecto pero nada estoy súper contento también a todas estas personas que también me están brindando protección después de haber recibido estas pequeñas amenazas del gobierno de Cuba y decirles que yo públicamente hago responsable del gobierno de Cuba de lo que le pueda pasar a mi familia a mí a la familia de Randy cualquier cosa que nos pueda pasar dentro de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos ya ustedes saben que los responsables es el gobierno el gobierno cubano la dictadura cubana en especial les tengo una buena noticia a a todos los seguidores gente de Sola ya hemos concluido el disco y vamos a estar próximamente presentando nuestro disco no sé si ustedes han escuchado nuestro disco en letra de otro que es un disco donde cantamos cover de otros artistas y es un disco que se hizo con HBO donde yo canto cinco canciones Randy canta cinco canciones canciones como Idilio Las 40 Noche de Luna vamos a estar presentando este mes de de agosto cuatro no sé si son cuatro shows aquí en Miami para la gente que le gusta disfrutar de la buena música y de descargar no va a ser un concierto como tal de gente de Sola va a ser un concierto de gente de Sola pero cantando este disco en letra de otro así que próximamente también como ya estamos listos ya casi terminamos el reposo acuérdense que estamos en la República Dominicana todo el que quiera pasar sus vacaciones acuérdense de comunicarse con Jeff Travel la compañía que está haciendo esta gran gira de gente de Sola para toda la gente que vacaciona en el López Sán en este hotel tan espectacular que vamos a estar nosotros realizando nuestro show y posiblemente cantando nuestro 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 disco nuevo y el próximo 19 de junio se va a realizar una pelea aquí en el estadio de los Marlins no creo que una pelea UFC donde vamos a estar invitados por ahí donde va a estar Mike Tower donde va a estar Farruko van a ver varios artistas y nosotros vamos a estar compartiendo escenario con ellos así que les mando un beso quería dar las gracias a todos los que se preocuparon por mi salud estoy super feliz con la llegada de mi hija aquí a los Estados Unidos y quiero que sepan que 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 los quiero mucho tuve una gran conversación saliendo del hospital con Alcántara donde me contó varias cosas que habían pasado en el momento que estaba en el hospital lo otro es que no podemos seguir mermando y tenemos que seguir sumando poco a poco para seguir luchando por la por la libertad de Cuba para nadie sorpresa que tenemos al gato detenido a Michael Osorbo son personas y muchos más muchos otros activistas que están presos en Cuba simplemente por el simple hecho de pensar diferente así que nada patria y vida vamos a seguir luchando vamos a seguir denunciando todas las cosas que pasan mi gente sin ningún tipo de miedo y decirles que si pueden seguir contando con gente de zona para para lo que quieran a mi gente nos vemos el 4 de julio el día de la independencia de los Estados Unidos el día de la independencia de los Estados Unidos 4 de julio vamos a estar regalándole un gran concierto a toda mi gente así que los quiero mucho les mando un beso próximamente ya Alexander está recuperado y les mando un beso gigante chao los quiero mucho son las declaraciones del mismísimo Alexander de gente de zona nos conectamos en vivo porque estábamos en vivo estábamos esperando a las 8 de la noche para todos aquellos que dicen no pero tú estás desinformado que eso no es lo que va a decir que si esto que si lo otro vieron como nosotros no nos equivocamos vaya yo creía no sé si tú lo percibiste pero Alexander nos estaba comentando nos estaba respondiendo a todo lo que nosotros decimos por aquí en este programa aunque nosotros no fuimos los que estuvimos comentando sobre la canción de Patria y Vida porque fue una canción fue un proyecto que siempre hemos defendido desde este programa realmente es bien interesante escuchar por la propia voz de Alexander sabíamos de que había mucha gente de que estaba molesta porque hay muchos cubanos que sabemos que están esperando esta reunificación familiar y después de que el mismo Alexander se pone el poshale de que él le haya dado agradecimiento el de los agradecimientos que vino acompañado del video de la hija de Alexander mucha gente como que percibió o dijeron sacaron sus conclusiones de que había sido un favor a raíz del éxito de Patria y Vida y realmente se formó mucha polémica y yo estaba completamente seguro más que seguro de que más de aclarar o más de dar otro tipo de información él iba a aclarar la información de que cómo había ingresado su hija a los Estados Unidos a pesar de que él se encuentra en un reposo después de la cirugía después de de esa operación que se hizo ¿qué pasa? yo puedo hablar yo puedo dar mi punto de vista algo que yo siempre he hecho en mis plataformas porque para eso son mis plataformas algo de lo que Alexander tiene más que claro es el trabajo que todo el mundo hace como mismo él hace su trabajo yo hago mi trabajo todo el mundo hace su trabajo y bueno nada ya que él aprueba la libertad de expresión yo creo de que él no se ponga bravo por lo que yo pueda decir a partir de ahora a pesar de que él sepa eso y yo también sepa que yo tengo todo mi derecho en expresar libremente qué es lo que yo pienso que no te digo de que no vea bien de que él a ella ha hecho hasta lo imposible para reunirse con su hija porque realmente para cualquier padre madre o padre lo más importante es tener a tu familia contigo pero vamos a hacer algo que a veces lo hacemos para no pecar en el privilegio de yo ser el que dirige la voz de esta plataforma ponme los comentarios de la gente y ustedes como público porque al final de toda esta jornada ustedes que son el público los que lo siguen a él los que siguen a todos los cantantes hoy por hoy ellos están donde están gracias a ustedes el pueblo que los puso donde está pónganme los comentarios todos ustedes ya que estamos en vivo pónganme los comentarios que ustedes creen sobre esta declaración de Alexander donde al parecer dice alega de que si había ciertos riesgos de que la dictadura pudiera cometer algún acto violento en contra de su hija y que reforzó su seguridad que se encontraba en peligro comentenme ustedes estamos en vivo somos la única plataforma en este momento de que está en vivo y que nos enlazamos con la señal de Alexander también vamos a vamos a replicar esta directa la vamos a replicar en otros canales míos pero bueno comentenme si tú lo estás viendo una retransmisión comentenme que ustedes creen de esto aquí yo te estoy poniendo los comentarios que estamos ahora mismo son las 7 y media la directa duró exactamente media hora empezó a las 8 de la noche aquí son las 7 y media en Panamá allá son las 8 y media pónganme los comentarios que ustedes creen es creíble no es creíble le siguen dando su apoyo pónganme los comentarios posiblemente ya que él paró la transmisión Alexander posiblemente esté viendo esta transmisión y va a leer estos comentarios yo le voy a dar el beneficio a todos los cubanos y que hablen y se expresen libremente dice el verdadero cojo dice que ponga las pruebas buen comentario ese Alexander no bueno se me fue el comentario mejor leerlo por acá o ustedes lo van a leer por acá Alexander no entiende que es que es Marco Rubio el problema dice tú naciste para lo que haces y os batalá te protege que ponga las pruebas todo fue bla 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 este negrón de mí sabe que su familia no le va a pasar nada de eso eso es lo que no resisto que después que vivían en Cuba cómo se salían con esto que si esto disfrutaban con la dictadura bueno para nadie es un secreto también de que cuando tú te le enfrentas a la dictadura de la forma que ellos lo hacen porque de la forma que lo hace gente de zona es cantando es cantando patria y vida es cantando no lo van a hacer de otra forma si pudieran haber atentado en contra de su familia porque fue una canción que para contra se pegó y es un himno es un himno que está cantando toda Cuba esto es algo de lo que es el tema más pegado que hay pero bueno cada cual puede expresar lo que siente dice ese es un descarado cuando le conviene vivir en Cuba y cuando no vida y patria es verdad se lo merece se lo felicito eso es mandado a decir por Marco Rubio por lo que puede meter en candela que ponga las pruebas que la reclamación fue hace seis años atrás eso es fácil de comprobar porque es el lío para semador el sacrificio de las personas por fin con Ale Rafa que Alain no sé qué cosa no sé qué más la gente sigue contigo Ale qué más comenta la gente coméntenme ahí familia estamos en vivo ustedes pueden comentar libremente que ustedes creen de esto no sé si los comentarios se pararon no sé si siguen dice Mercy dice qué clase de burro ojalá que no gane la presidencia Alain tú has enfrentado más que Alexander gente de zona y no te hicieron nada tú eres más valiente que él bueno hermano te digo si me hicieron porque bueno yo sufrí cárcel yo estuve varias veces detenido a mí me reprimieron a mí me hicieron actos de repudio a mí me secuestraron a mí me golpearon entonces si me hicieron ok si es que esto no se trata de valor sino se trata de lo que uno puede perder por tener ese derecho de defender tu patria y Alexander por supuesto tenía mucho que perder lo puse en juego tenía su familia en juego pero yo creo que más que valor se trata qué es lo que tú vas a perder entonces lo puso qué es lo que yo veo qué es lo que yo veo bien no es menos cierto de que hasta el día de ayer voy a hablar yo voy a hablar yo porque yo yo quería que la gente hablara pero déjame déjame hablar déjame hablar quítame los comentarios déjame hablar si hay algo que yo siempre he tenido es que yo conozco la verdad y no lo conozco porque alguien me la contó sino porque la viví no de ahora no desde Alexander que tú conoces ahora porque yo conozco Alexander desde Alamar porque yo viví en Alamar crecí con la música de Alexander sé exactamente viví todos sus principios Calle Ancha Parque de la Amistad Amfiteatro de Alamar Las Chumitas y conozco Piscinas Gigantes conozco y sé exactamente cuáles fueron sus principios para nadie es un secreto que hubo un tiempo de que Alexander estuvo en un hermetismo total y muchos lo acusaron de una complicidad que para nadie era un secreto de que sí se codiaba con los altos dirigentes de la dictadura castrista eso es algo que yo lo vi no es que nadie me lo contó ¿qué pasa? estamos viviendo un tiempo donde por supuesto todo aquel que se quiera unir a la lucha bienvenido sea hay mucha gente que alega que no habló por desconocimiento ellos alegaron de que no hablaron en su momento que no se decidieron por miedo y eso es algo que la gente tiene que entender de que es entendible tú sabes que cuando tú te enfrentas a una dictadura que lleva más de 62 años vas a tener cierta repercusión y vas a tener un enfrentamiento por parte de esa dictadura no los quiero de momento como que como que pasarle la toalla yo reconozco sé por todo lo que ellos pasaron sé todo lo que ellos vivieron pero también hay que entender de que hay segundas oportunidades y se trata de eso si tú no tuviste la oportunidad de decirlo en Cuba el hecho de que no lo digas aquí yo creo que es más bochornoso no decirlo viviendo en un país de libertad y si nosotros mismos queremos de que los artistas hablen yo creo que esta es la oportunidad que ellos encontraron para hacerlo y bienvenido sea para para malestar de la dictadura lanzaron una canción que esa es su forma de luchar patria y vida es una canción que está súper pegada se ha convertido en un himno y yo creo que hay que enfocarse en eso no en el pasado sino en el presente y en todos los que puedan agregar un granito de arena en la lucha claro hay muchas interrogantes hay mucha gente que se están preguntando si es real lo que él acaba de decir lo que él acaba de alegar donde supuestamente hace seis años que si esto que si lo otro y si él es una figura pública yo creo que lo más normal es que muestre las pruebas si es real de que tiene ciertas amenazas por parte de la dictadura porque yo lo he dicho todo lo que me ha pasado pero lo he tenido que mostrar si yo he tenido que mostrar los arrestos que me han hecho las cartas de advertencia los golpes que me dieron las veces que estuve en prisión entonces si él tiene esas pruebas que le mostraron a él para él entonces tener ese temor yo creo que lo más normal es que lo pruebe ok y si tuvo una reclamación a su hija hace seis años atrás también creo que lo más normal es que también las pruebas me siento bien porque es padre quiere tener a su familia consigo y yo creo que ya con su familia también todos ellos con su familia ya del lado ya estando seguro sé que van a luchar más sé que van a alzar la voz por la patria mucho más y también sabía yo sabía mucho siempre supe que el único grupo que iba a dar ese paso y que iba a darle un golpe contundente a ese régimen iba a ser gente de zona de que es el grupo cubano más internacional que tenemos ojalá que sigan así de transparente porque antes se le adjudicó o se especuló mucho cuando ellos callaban ahora están hablando están reconociendo es un gran paso de que reconozca y que sepa de que nosotros los cubanos ya que hicimos posible de que ellos estén donde estén lo más normal sea que dé una explicación y esa explicación la acaba de dar Alexander pero bueno espero que también poco a poco siga hablando siga demostrando y que siga defendiendo patria y vida ponme patria y vida dale me gustó ese final donde estuvo hablando del gato de Cuba donde estuvo hablando del Manuel Otero Alcántara y de verdad me siento bien cuando Alexander Randy también Randy también habla sobre los presos políticos y me gusta me gusta que los cantantes hay muchos cantantes también cubanos que todavía no han hablado siguen en ese hermetismo siguen viviendo de esa doble moral siguen yendo siguen viniendo yo nunca he sido un influencer que ha criticado a los cantantes tampoco estoy en contra de todo aquel que lo haga cada cual puede ejercer su libertad de expresión y decirle lo que cada cual piense yo siempre invito a todos los cantantes que se unan y espero de que algún día sea posible de que todos nosotros podamos regresar a esa Cuba a todos los que no podemos regresar y sabemos que estamos seguros más que seguros de que estamos a las puertas del regreso así que libertad para todos los precios políticos libertad para el gato libertad para Luis Roble para Denis Solís para Adrián Góngora libertad para todo real que más que dale yo creo que no hay más nada que decir si tanto queremos que hablen yo creo que poco a poco lo han hecho bajo su presión bajo la presión también mediática de muchos programas de mucha gente que están queriendo un cambio en nuestros artistas cubanos él estuvo hablando sobre el 4 de julio yo creo que la otra vez no pudo cantar si mal no recuerdo te acuerdas del concierto que se le suspendió estaba Pimpul se le suspendió el cubano no quería escuchar a gente de zona inclusive Pimpul también tuvo una mala repercusión por decirle algunas palabras y veo bien de que la gente lo vuelva a acoger y sabemos que para un artista eso es lo más importante más que el dinero es el aplauso y es el cariño de ese pueblo síganse sumando síganse uniendo que esto es patria y vida y seguro más que seguro una vez tú demuestras que tienes vista en la arca tienes vista en la arca y que tienes visión en lo que pueda ocurrir en el futuro de verdad que esto fue una cosa yo creo que nadie se aquí está la primicia aquí siempre tenemos la primicia aquí nosotros no nos equivocamos pero lo más importante es que ustedes por lo menos aquí en mi plataforma tienen el derecho de expresarse libremente ponme de nuevo los comentarios de la gente porque quiero que los cubanos por lo menos en mis plataformas independientemente de lo que yo diga porque yo antes que nada soy un soñador yo soy un hay gente que me dicen tú eres un cobrad mierda chico tú crees que esto sea así esto sea asado es que yo en mi mundo siempre visualizo un futuro y visualizo lo mejor para todo el mundo pero lo más importante es que a ustedes siempre le voy a dar voz aquí en mi programa comenten todo todo con respecto a todo lo que ustedes escucharon en estos momentos porque en mi plataforma siempre van a tener un espacio porque para mí lo más importante es lo que digan ustedes siempre voy a escuchar siempre voy a ver lo que ustedes me dicen porque hoy por hoy el pueblo es lo principal nos vemos mañana mañana a las cuatro y media nos fuimos vamos a ver vamos a ver